El 2020 fue un año súper especial para la cantante y actriz Sherlyn. Esta mujer llamó la atención al romper con todos los estereotipos, moldes y esquemas, al convertirse en mamá sin la necesidad de tener una pareja. Sherlyn nos dejó con la boca abierta al anunciar que estaba embarazada y que esto era gracias a que ella había tenido un procedimiento de fertilización in vitro. Ahora en esta ocasión nos sorprende aún más, anunciando que recurrirá al mismo proceso para convertirse en mamá por segunda ocasión. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Sherlyn sin duda alguna se ha convertido en todo un referente, principalmente por haber tomado las riendas de su vida al tomar la decisión, al decidir ser madre soltera antes que buscar una pareja. Las experiencias que ha vivido esta joven actriz en torno a las relaciones sentimentales no han sido muy exitosas que digamos. Incluso cuando dio a conocer que estaba embarazada, todo el mundo la estuvo cuestionando sobre quién era el papá de André. A lo largo de todo este tiempo, Sherlyn ha sido muy abierta sobre su proceso, contando exactamente qué es la fertilización in vitro, y añadiendo que André es hijo de Dios. A través de una entrevista con el programa Hoy, Sherlyn contó sus deseos de volver a ser mamá. Esta gran noticia puede llegar a suceder en relativamente muy poco tiempo. Lo que mencionó a esta actriz fue lo siguiente. Por supuesto que me animaría a tener otro. Estoy pensándolo seriamente para que suceda a finales de este año. ¡Qué emoción! A mí me gustaría mucho que André tuviera un hermanito o una hermanita. No me preocupa si es niño o es niña, pero sí me gustaría que tuvieran el privilegio de crecer juntos como yo lo hice con mis hermanos. Sherlyn dijo que este es el momento ideal para volver a quedar embarazada, debido a que ahorita está totalmente habituada a todo el tema de mamilas, pañales, carriolas, juguetitos, mamelucos y demás. Si ella se espera más tiempo, probablemente ya haya vendido la carriola a la cuna y tenga que comprar todo de nuevo. Esta decisión la está tomando Sherlyn después de que se sintió tan adaptada y adecuada al rol de madre de familia. Incluso reveló que debido al aislamiento, ella ha podido estar durante todo el tiempo junto a André. Esto sin la necesidad de contratar a alguna niñera, nana o enfermera. Con sus palabras, Sherlyn aseguró, André no conoce lo que es una nana o una enfermera. Solo conoce mis brazos, los de la abuela, los de la tía y ya. Fuera de ahí, ha vivido en el entorno de una mamá 100% presente. Después de dar a conocer que estaba embarazada, muchos pensaron que Sherlyn había puesto punto final a su carrera de actuación. Afortunadamente, ella se ha sentido tan bien que efectivamente regresó a la televisión. De hecho, Juan Osorio en su nueva telenovela le brindó muchísimas oportunidades para que cuidara a André en el set. Sherlyn se encuentra grabando la telenovela que le pasa a mi familia, por lo que con todos los cuidados necesarios, ella incluso se lleva a André a las grabaciones. Con todas estas situaciones en conjunto, Sherlyn está más que convencida de que puede volver a ser mamá sin la ayuda de nadie. Aunque déjame comentarte que hay varios personajes, incluso de la farándula, que se han puesto como candidatos para ser el papá, tanto de André como del nuevo bebé. Uno de ellos fue Raúl González del programa Despierta América. En pleno programa en vivo, él alzó la mano y dijo, Sherlyn, yo, yo me anoto. Sus compañeras Carla y Francisca se quedaron calladas, muy sorprendidas, sin poder creer lo que acababan de escuchar. Raúl González, como sin nada, dijo que sí. Así que si Sherlyn quiere intentar otro método, ahí está con mucho gusto Raúl González. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.